La playa Aproximándose hacia mí Él me vino, me sonrió Y yo coquetamente viendo hice como que no vi Me dijo hola, ¿por qué tan sola? En ese tiempo estaba muy decepcionada en mi amor Le conté toda mi historia, de mi infierro y de mi gloria La experiencia de un intento, de un ayer que mal viví Al lado de un querer que me hizo ver mi suerte Me quería causar la muerte y por eso fue que huí Y me encontré con esos ojos verdes claros Como los mares, como los lagos Y yo admiré su boca que no hablo mentiras La nueva historia, hoy se escribía Un bello idilio recién nacía Me hizo una guirnalda con puras bugambillas La puso en mi frente Yo me sentí divina Me convirtió en su reina Y me llevó en su barca Vivimos a lo lejos Del puerto de Vallarta Oímos de las olas Un canto dulce y suave Y vimos las gaviotas Mis consentidas aves volar Y al ritmo de la barca Yo me entregué en sus brazos Y me perdí en el verde Mirar de sus ojazos Vimos el sol ponerse Vimos oscurecerse Y de un momento a otro El lucero apareció Nos dimos en silencio Pedimos tres deseos Dos se me concedieron Y el otro aún no Hoy mi deseo es Estar en esa barca Volver a estar en el edén Del puerto de Vallarta Hoy mi deseo es Estar en esa barca Volver a estar en el edén Del puerto de Vallarta Aís 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 A ÚTIE Aís Aís Gracias.